La ciudad de León Casualmente me ofrecieron un puesto de trabajo en Madrid Y me aventuré, me vine a Madrid Que me impresionaba bastante porque es una ciudad muy grande Entonces aterricé en Madrid sin saber dónde iba a ir Tuve la suerte, después de estar buscando pisos Que la verdad es que no equipara la calidad del piso, la zona Con el precio que estaban pidiendo por ellos Unos familiares me ofrecieron un piso suyo A un precio muy económico y terminé aquí Capitana ya es la gran mayoría oficinas Por la mañana tiene mucha vida, mucho tráfico Pero a partir de las 8, 7 y media, 8 de la tarde Es como que la gente ya empieza a marcharse a sus casas Y esto queda más tranquilillo Al principio cuando yo llegué a esta zona Que no lo conocía me pateé bastante Me costó bastante encontrar un supermercado Luego ya localizando zonas un poco más céntricas Más cerca de mi casa Sí localicé uno Y bueno, al principio aunque no me gustan mucho Los productos que venden Me servía Cerca de casa no hay un pequeño comercio Tienes que alejarte un poquito más hacia Bravo Murillo Que allí sí que es una zona donde puedes encontrar pequeños comercios Yo inicialmente usaba el metro Porque se supone que es el transporte más rápido Pero justo para la zona donde yo trabajo Que es en la zona de Arturo Soria El metro tardó media hora en llegar a mi trabajo Y en autobús tardaba 15 minutos Con lo cual realmente el que yo he usado ha sido el autobús La gran mayoría de veces el autobús Luego, ahora me estoy adaptando al coche Y voy en coche porque también es muy cómodo ir en coche Pero sí que el autobús para mí es lo más rápido Cuando vine siempre me han dicho lo mismo En Madrid es imposible quedar Es imposible porque las distancias Por horarios, imposible Y yo eso me he negado siempre Entonces, una de mis primas Que vive en Bajada Onda Nos propusimos que una vez a la semana nos íbamos a ver Y una vez a la semana nos veíamos Y con otra de mis primas que vive en Barajas También, todos los miércoles quedo con ella Pero luego sí es cierto que con otras amistades que tengo Pues hablamos mucho por teléfono Nos vemos algún fin de semana puntual Hablamos por internet, chateamos Yo leo bastante de los periódicos Por mi trabajo tengo que leer bastante los periódicos Si es cierto, también veo la televisión De noticias, ¿qué creerme? Me creo la mitad y menos de lo que ponen Tanto por escrito como en la caja tonta Pero bueno, algo sí, saco mis conclusiones Mis abuelos llegan de Córdoba, de la Rambla Y llegan directamente al pozo Y allí lo que hace mi abuelo con alguno de mis tíos Es construirse su primera chabola Antes de que llegue el resto de su familia Con mi madre, mi abuela A partir de ahí se van estableciendo un tiempo de chabolas Y finalmente se organiza lo que es la cooperativa del pozo Una cooperativa para construir las casas de la gente que vive aquí Se empieza a urbanizar hacia el centro Y construyen todas estas casas que tenemos alrededor Sigue pasando el tiempo Y mis padres se casan Y empiezan viviendo en estas mismas casas Hasta que los edificios de ladrillo que rodean todo esto Empiezan a construirse También muchos por la misma cooperativa Y dan el paso hacia quedándose en el barrio Y irse a su propio piso Ya en un edificio de cuatro plantas Con vecinos, tu comunidad Pues mi infancia completa pasa por estas calles Las chicas, los ligues Mucha parte de todo el barrio Dentro del barrio también Gente con la que has ido al instituto Que has conocido de toda la vida Y al final acaba siendo tu pareja O bueno, durante un tiempo por lo menos Al final conoces a todo el mundo La gente que se ha quedado en el barrio Y ha montado sus negocios en el barrio Tienen al final pequeños centros de consultación del barrio Y le conoces de toda la vida Estas son las tiendas Las que has ido a comprar el pan desde que eres pequeñito Y el cómo evoluciona el sistema Y el cómo evoluciona el barrio hacia Tener grandes centros comerciales Y que esas tienditas se van a pique directamente Y es gente que ha mantenido su tienda y su negocio Durante toda la vida Y que poco a poco se va viendo Hablamos de conocer una parte importante de la vida Y de los hijos Y de las suertes y las penas que tiene El que te está atendiendo Y tiene una parte importante de su vida en ese tipo de atención A llegar a Leroski Que aquí sería el gran centro comercial Que se hizo porque montaba la Asamblea de Madrid Otro gran punto que tiene esto Y un poco con todo relacionado Y un nuevo barrio Y ir a una tienda en la que Es una gran superficie Con mucha gente Y trato impersonal Y comprar rápidamente sin tener que hablar Ni echar un rato preguntando Que cómo va la vida Te sientes de esta parte Lo tienes todo Lo conoces todo Puede haber cosas malas Pero sabes dónde no entrar Y te sientes vallecano Y dentro de Vallecas De tu parte de Vallecas Que ya es lo mal de lo mal Entrevías se comunica con el centro Principalmente con el tren Y si quieres cualquier cosa Que tenga que ver con cine De un poco de calidad Que te pueda salir de un centro comercial Teatro, garitos y otro tipo Tienes que salir al centro O el trabajo La otra de las causas Es que en Entrevías al final Lo que ha quedado son Tienditas o construcción Cuando se ha construido algo Y si no toda la gente Sale hacia el centro O hacia allá La periferia Para todavía más Fuera de Madrid Para trabajar Puedes estudiar en el barrio Hasta el instituto Bueno actualmente Con todos los cambios No sé qué sistema Pero puedes hacer hasta el instituto Hasta la selectividad Y a partir de ahí Tienes que salir a las universidades Pues en este momento Yo me planteo mi vida En el centro También acompañado Por mi novia Por la convivencia con mi novia Y ahí en un mutuo acuerdo Por vivir allí Por la proximidad Hacia todo lo que me pueda apetecer Hacer de una manera Sencilla y rápida Que no me cueste El tener que utilizar Un medio de transporte Para llegar a desplazarme Las ventajas de vivir En una urbanización Pues son muchas Pero entre ellas Sobre todo es La etapa Que nos ha tocado vivir A nosotros A mi mujer y a mí De una vez Que decidimos ser padres Que es Cambia todo radicalmente Entonces ellos crecen por aquí Tienen sus amigos Los amigos vienen Le llaman por el telefonillo ¿Se puede bajar Ignacio? ¿Tú sabes? Entonces es todo muy natural Ellos son felices A la vez proyectan su felicidad Nosotros somos más felices que ellos Al verlos felices ¿Sabes? Felices Y bueno Y sobre todo Pues lo que pasa Que es una vida Que te creas tu microclima ¿No? En tu urbanización Con tus amigos de aquí Tus vecinos que se hacen amigos Porque tienen hijos Y a lo mejor Luego vas descubriendo Que tienen cosas comunes a ti Tenemos un club social Donde nos reunimos todos Pues los niños juegan Nosotros nos tomamos nuestra cervecilla Hablamos de nuestras cosas Y bueno Te vas creando Pues un vínculo de amistad Que en algunos casos Pues es importante Te vas apoyando unos con otros Entonces la vida Se te hace mucho más fácil Porque ya no te sientes tú solo En una urbanización Luego También hay la otra parte Que bueno Hay otra gente de vecinos Que no te llevas tan bien Es decir Que esto es Aquí somos 250 vecinos Podemos decir que es como un pueblo ¿Sabes? Solo falta la capilla Y el cura Por ejemplo Que como todos los padres Trabajamos Contratamos una empresa Para que cuiden A nuestros niños En el espacio Que nosotros tenemos aquí Ya en la urbanización Durante una hora determinada Que son las horas En donde nosotros trabajamos Y tiene muchas ventajas Primera Que están con amigos Que se conocen de siempre Segunda Comen todos en el mismo sitio Y bueno Y sus vínculos Son mucho más fuertes Porque se quieren casi como hermanos ¿Sabes? Luego Aprenden a socializarse mucho mejor Mi hijo pequeño Que había muchas cosas Que no comía Ahora las come Porque otros niños las comen Y era una época Que ya estaban un poco Los boom de los pisos ¿No? Y aquí estaba todo carísimo Y llegamos Buscamos Buscamos bastante Y había Había casas Había casas Pues de estas Que son Que valían mucho dinero Para lo que eran ¿No? El exterior A ver El exterior de Madrid De ir a Madrid Todos diarios Pues eso es Yo lo veo Como si estuviéramos aquí En un satélite de la tierra ¿No? Y tú vas En tu coche Yo voy todas las mañanas Y entonces vivo allí Todo el día De nueve a seis de la tarde Mi mujer sale A las seis y media de la mañana Y vive ahí Hasta las tres de la tarde En su trabajo Y luego nos volvemos A nuestro satélite Cuando vives en Zonas fuera de Madrid Por lo menos en la A6 Depende mucho el horario Que salgas tú Porque cinco minutos antes O cinco minutos después Puedes que te encuentres El gran caravanón Yo saliendo de aquí A las Ocho y media Llego allí A las nueve y media ¿Sabes? Entre unas cosas y otras Depende a donde vayas De Madrid También Pues si te metes en el centro Y vas directamente Por la A6 Directamente a entrada princesa Ahí te comes el gran Porque Es una entrada Que se achica ¿Sabes? Es como un embudo ¿No? A mí me gusta mucho la radio Y escucho todo Mientras como Yo me leo mi periódico Mi marca Y tal Eso Hablando con la gente La televisión Es decir No Vivir aquí No implica estar desconectado Me hace sentirme conectado Y también intentar Conocer mucho Para poder Para intentar Sobre todo Que mis hijos Aprendan Lo más bueno Lo que yo creo Que dentro de mi filtro Eso es lo más bueno Lo más bueno La venta del edificio se hizo antes de que expropiaran, porque la casa estaba expedientada y tenía una orden de reparación de daños. La inmobiliaria que compró, a su vez, entró contándonos se cae, se cae, se cae y tiene expediente de ruina. Y lo que pretendían era que saliéramos porque, claro, se les fastidiaba el negocio. Hubo mucho de fuerza mayor, es decir, igual tenían a las 8 de la mañana un señor deshaciendo un piso encima de tu cabeza, entonces la gente optó por marcharse. Se quedaron con los alquileres de renta antigua y poquito a poco nos fueron apretando tuerca, apretando tuerca. Es decir, ya destruida absolutamente la casa, no existía nada de tabiquería, roturas de agua, problemas de luz, en fin, lo típico, lo que se suele hacer para coaccionar y forzar. Algunos de vosotros habéis visto cómo estaba la fachada antes, entonces era toda una malla que cubría toda la fachada más un cerramiento en la calle que le servía de almacén y impedía el paso. Entonces ahí hemos tenido yonquis, gente practicando sexo, gente que cagaba directamente, latas, basuras, cascos, sillas, carros y ha sido una pelea. El anterior propietario lo vende momentos antes de que se la expropien porque como no estaba haciendo lo que tenía que hacer, se la iban a expropiar. Entonces la vende en último momento. Estos señores entran, se deshacen de todo el mundo y hacen bomboncitos en el centro de Madrid. Inmediatamente lo que empezamos a hacer fue consultar gerencia de urbanismo, ITES, expedientes y por supuesto asesorarnos por medio de abogados. Y luego hacer piña y hacer resistencia y pelear por nuestros derechos. Se han hecho asambleas, hemos tenido charlas, hemos entrado en contacto con muchísima gente, se creó un blog con medios de comunicación. Pues que hay de todo. Nos hemos sentido bastante bien atendidas y ha creado además una rueda. O sea, era rueda. Ha habido prensa, ha habido televisión, ha habido radio. Y bueno, yo tengo una niña de 12 años y lleva dos años y medio aguantando esto. Y creo que tendría que estar protegida. Es más, yo me como muchas veces la cabeza. Yo me he comprometido y estoy en lucha, pero ella no tiene edad de estar en lucha. La cañada, pues eso, era un antiguo paso de ganado, atraviesa en toda España. Y entonces, pues bueno, en los años 50, pues se dio una orden o una orden verbal del régimen franquista que había entonces, que se podía la gente cogerlo, pues para sembrar cuatro cosas y poder así, pues bueno, sobrevivir un poco mejor. Y la gente, pues se fue cogiendo, que yo sepa, desde la parte de coslada ya para arriba. Y así, poco a poco, pues se fueron haciendo con cuatro palos la caseta de herramientas, para tener las herramientas. Poco a poco, uno hizo una casa un poco mejor para ir los fines de semana, sobre el 78, cuando empezó la cooperativa Covibar, la cooperativa obrera, fue cuando surgió el conflicto más o menos en el 78. Claro, empezaron los bloques pegados a la cañada, con la intención de edificar en la cañada. Se sondearon las parcelas, empezó a presionarse a los cuatro hombres, entre ellos mi padre, que esto no sembréis nada porque es un trabajo a lo tonto, porque esto se va a quitar todo con esa presión. Y entonces, ellos resistieron, resistieron y les quitaron algo, les quitaron bastante trozo, pero bueno, se consiguió que ya no fuera más la cosa. Entonces, ahí ha estado, pero con mucha tensión. Estamos en un sitio donde estamos estorbando a intereses urbanísticos. Intereses urbanísticos no pequeños, sino gente bastante gorda, gente muy poderosa de Madrid y de España. Nos unimos todos en una coordinadora de asociaciones. Entonces, pues bueno, ahí estamos, ahora mucho más, porque por la presión más grande que hay. Pero siempre hemos estado ahí defendiéndonos, pues, de toda esa presión periodística, en los medios de comunicación, en la televisión nos sacaban todo lo malo. Cuando quitaron la Barranquilla, la Rosilla y todos esos poblados de drogadictos, pues se fueron mudando poco a poco a Valdemingómez, porque estaba más cerca a la carretera de Valencia. Y entonces nosotros, yo por mediación de su presidenta Elena, del sector 6, ya sabía por algunos policías que le dijeron, se te va a llenar esto de mierda. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues lógicamente han tenido un arma para echárnoslo encima, para meternos a todos en el mismo saco. Y las imágenes que salen en la televisión, pues bueno, todo eso en España, todo el que no lo conozca, pues se cree que todos igual, somos todos iguales. Hemos salido en toda la prensa extranjera, incluso ha habido manifestaciones a favor de la cañada, y bueno, pues vienen otros, pues que quieren sacar todo el morbo de lo malo, e incluso llegan a decir cosas que no son ciertas. Como chabolismo para todo, cuando hay un informe de que la cañada real, salvo excepciones, son todo casas de ladrillo. Pero bueno, en general, los medios nos han ayudado bastante regular, se han portado bastante bien. Y gracias a eso, pues la cañada se conoce ahora mismo, en buena parte del mundo, y contamos con esa ayuda. V de Vivienda nació espontáneamente, a través de un mensaje en internet. En Europa había habido también otro tipo de manifestaciones de malestar social. Aquí se centró el problema de la vivienda, porque lo que parecía escandaloso era que en el país donde se había construido más vivienda residencial de toda Europa, existiesen capas muy amplias de la población que no tenían un acceso a la vivienda. La respuesta por parte del poder fueron detenciones a las sentadas que organizamos de una forma anónima. Y la manera de responder a la agresión del poder, a las detenciones, fue hacer asambleas horizontales y abiertas en distintas ciudades de España, en donde la gente que sentíamos ese problema fuimos a organizarnos. Y organizarnos de una manera asamblearia, horizontal, es decir, que pueda participar toda la gente sin necesidad de estar desde un primer momento en el movimiento, y sin ningún tipo de jerarquía. Es decir, no hay una cabeza visible, no hay lo que se elige, se elige de una forma consensuada, y en el momento en que no se puede llegar a un consenso, pues se procede a una votación. Pero digamos que lo que sale de allí es algo que no viene ni ligado a ningún partido político, ni ligado a ningún sindicato, ni ligado a ningún tipo de grupo de presión. Eso nos ha dado una fuerza al cabo del tiempo, porque nos ha permitido denunciar el tinglado inmobiliario que afectaba tanto a poderes públicos, ayuntamientos, jueces... Digamos que el discurso oficial, el discurso de los medios, era que la vivienda suponía un ahorro para las familias, con lo cual la infinita mayoría de la gente que se metía en una hipoteca, que pedía un crédito hipotecario, se lo concedía el banco, pensaban que el precio de la vivienda era alto, pero no importaba, porque ahí estaban guardados, digamos, los ahorros de su vida por el modelo de que la vivienda...